Actualmente se encuentran abiertas las inscripciones para la Escuela de Teatro Lucía Javier. La Escuela de Teatro, que a partir de la fecha llevará el nombre de la escritora sonsoneña Lucía Javier, pasa a funcionar bajo una dinámica independiente. Cabe resaltar que todo el municipio de Sonson será nuestro escenario, así que las personas también podrán estar observando nuestros ensayos y mirarán lo que hemos venido realizando, ya que desde enero iniciamos nuestros procesos, que ya ha venido realizándose desde el 2013, que se ha venido consolidando, seguimos consolidando ese tema cultural en el municipio de Sonson a través de las artes escénicas y todo el beneficio que tiene estar en teatro, desde la parte psicológica, desde la parte física, desde la parte emocional, todo este enfoque que puede hacer que el ser humano sea más integral a través de las habilidades comunicativas, a través de poder votar esa pena que tenemos ante un público, también tener una mejor expresión vocal, dicción, o sea todas estas posibilidades que nos facilitan el teatro, las artes escénicas. Uno de los propósitos de la escuela es continuar fortaleciendo los procesos culturales del municipio por medio de las alianzas interinstitucionales. En torno a capacitaciones, talleres, estamos disponibles y bueno, estamos abiertos a todas estas propuestas creativas que podamos realizar en pro de la comunidad sonsoneña, en pro de la cultura y en torno a las artes escénicas del municipio de Sonson. Básicamente los que estén interesados es que tengan unas ganas por hacer teatro, unas ganas por activar todos los sentidos a través de la creatividad y además también lo básico que tenemos en cada uno de los ensayos es la ropa cómoda, la hidratación, porque siempre se hace también todo el tema aeróbico y todo el tema también de activación muscular antes de empezar pues como con cada uno de los ejercicios teatrales y bueno, entonces para mayor información estaremos pues desde las cinco y media de la tarde en el Museo Fiesta del Maíz, Casa Gregorio Gutiérrez González para dar pues como el complemento de toda la información. Los interesados en hacer parte de esta escuela de teatro también pueden comunicarse a través del celular 321-779-9864 o de la página de Facebook Escuela de Teatro Lucía Javier Sonson.